Muy buenas Pokémaster, yo soy Chiviki y ya tenemos con nosotros el calendario de diciembre, bueno, más bien, empezamos en 30 de noviembre y veremos todos los eventos de diciembre y demás, ¿vale chavales? Así que os dejaré esto por Twitter, os dejaré las fichas también por Instagram y todo eso para que podáis verlas y ver el calendario por vosotros mismos, ¿vale chavales? Entonces, empezamos, el 30 de noviembre es nuestro primer evento, tenemos el evento de prestigio, este del tipo Acero y tenemos, como no, el Poké Festival de Gloria y Zacia, ya sabéis, Pokémon de Espada y Escudo, el primero que se viene de Galar y es un Pokémon que es bastante bueno, aquí tenemos la ficha, que también la tenéis colgada en Instagram y todo eso, pues un Pokémon que es muy bueno, hay que decir, golpea tanto en Acero como en Ada y es muy bueno y es que merece la pena Así que ese día yo tiraré en un directo, tiraré gemas en Twitch, pues ya sabéis, Poké Festival, Canal de Chiviki y Bailes, ¿no? Pues tenéis una cita conmigo ese día, esa misma noche, ¿vale chavales? Así que ya sabéis, el día 30 lo tenemos. ¿Y el evento prestigio en qué consiste? Es como el evento este volador que hemos tenido de Contrarreloj, pero en este caso se va a puntuar y esas puntuaciones entrarán en un ranking mundial va a obtener recompensas. Contra mejores posiciones, saques mejores puntos, mejores recompensas te vas a llevar, ¿vale? Así que los primeros serán los 6.000 primeros se llevarán las mejores recompensas de todas, ¿vale? Así que a darle caña hay que utilizar Pokémon de tipo Acero, habrá que tener en cuenta también el tiempo que hagamos, el daño que le hagamos al rival y el daño que recibamos, todo eso se va a tener en cuenta y además de los Pokémon de Acero que utilicemos. Zacian evidentemente tiene un bonus de bonificación más por ser un Pokémon del evento, ¿vale? Entonces es un poquito evento pay to win, entre comillas, así que bueno, haced lo que podáis y ya está, ¿vale chavales? A darle caña y sacar la mejor puntuación que podáis, ¿vale? Creo que serán 3 intentos al día, como el de Contrarreloj y ya pues sacando puntuaciones a tope, ¿vale? Así que bueno, pues eso es chavales, a ver cómo funciona el día 30, lo veremos y a darle caña, ¿vale? Seguimos con el siguiente día, vamos a ver, lo tengo por aquí, ahí está, el 2 de diciembre nos viene el banner de Jasmine con Stilix, ¿vale? Recordad Pokémon tipo Acero, nos viene muy bien para el evento tipo Acero de aquí, pero bueno, llega un día después, pero no recomiendo tirar a este banner porque es un banner normalito, sí que es verdad que le ha metido traje X a Jasmine, así que si lo tenéis a 20, pues podéis subirla con el traje X que es muy bonito, como veis ahí tía, así muy gris tipo Acero, está muy bien, así que el 2 de diciembre tenemos un banner destacado de Stilix y Jasmine que no recomiendo tirar, ¿ok chavales? Así que vamos con el siguiente día, vamos con el día 7, este sí es lo que es importante por varias cosas La primera, se viene el tablero de Treco, ¿vale? Ahí lo tenemos, tenemos el traje X tanto de Bruno para Treco, Sceptile y todo eso lo tenemos ahí el traje X, también se viene el de Torterra, ahí lo tenéis con Maya y por fin le meten tablero a Treco Perfecto para Sceptile porque es un Pokémon bastante bueno, el único que faltaría ya sería Eevee, supongo que para el mes que viene estará o eso espero, así que tablero para que todo el mundo lo tendrá supongo, Sceptile que es muy buen Pokémon, ya sabéis con él se llueve hojas le metes la galleta de antibajar al ataque especial, está súper súper bien Banner de Torterra y Sceptile, lo tenemos, no tiréis tampoco por él a este banner, ¿vale? Es un banner muy normalito, no tiréis por él Combate legendario de Regirock, se viene un nuevo combat de legendario, no evento legendario, es decir, no podremos conseguir a Regirock Regirock, pero sí a Solgaleo que como veis vuelve y este sí lo podremos conseguir y maxearlo hasta nivel 125 así que darle caña si no lo tenéis porque es un Pokémon muy bueno, tipo acero y tipo lucha bueno, golpea, es tipo acero pero golpea tanto acero como lucha y está bastante bien, ¿vale? y el evento de Regirock, este sí que es nuevo y está bastante bien, va a tener dos debilidades, parece ser creo que va a ser el tipo planta y tipo acero, serán sus dos debilidades o eso creo, planta seguro que sí porque se viene con un banner de planta al lado, así que la segunda debilidad creo que va a ser tipo acero, ¿vale? va a ir cambiando según la fase a planta y a acero y si no recuerdo mal, los golpes críticos son clave para vencer así que habrá que utilizar críticos y todo eso, chavales, ya lo veremos, haré un vídeo sobre ello y demás interesante, ¿vale? es interesante, así que se viene evento legendario para conseguir a Solgaleo combate legendario Regirock y un banner de planta que no recomiendo tirar por él ni mucho menos, ¿vale? y los trajes ex de cada uno de ellos, tanto de Maya como de Bruno ok, seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos para el día 10, momento de los más importantes del mes yo diría que de los que más porque es un evento de Navidad, así que es el más guay de Navidad que tenemos y tenemos pues esto, el día 10 de Diciembre se viene el banner de Navidad de Gerania, Togekiss y Erika y Confei ya sabéis, Erika, ahí lo tenéis al fondo y aquí debajo de mí tenéis a Togekiss tenéis las fichas también o en un vídeo analizando a los personajes, os lo pongo por aquí para que lo veáis Confei me gusta muchísimo, mucho más que Togekiss, es realmente bueno, es un healer, es un curador, te cura de todo y está súper, súper bien, Pokémon Support tipo Ana y luego tenemos a Togekiss, que es un sabotaje que mete muchos estados, puede congelar, quemar, paralizar, retroceder y demás tiene muchas cositas, pero a mí no me gusta tanto, me gusta más Confei, sorprendentemente me ha gustado la verdad, no me lo esperaba y está bastante bien, ¿vale? así que tenéis las fichas en Instagram, también lo tenéis, en Twitter, lo tengo que subir todavía que no lo he subido y ahí lo podéis ver todo, ¿vale? así que ni tan mal ¿qué más tenemos por aquí? tenemos un evento de Navidad donde podremos conseguir unos objetos navideños para canjear en la tienda por premios, ¿vale chavales? así que a darle caña al evento de Navidad tendremos también su emblema de platino, como veis ahí, y luego nos va a meter también unos tickets como veis ahí, los dos tickets que he puesto, uno a cada lado, de... no sé si van a ser de pago o se van a conseguir, parece ser que unos son de pago, otros no que podremos conseguir también a los banner de Navidad, o sea, a los Pokémon de Navidad a los... a Gerania y a Erika, podemos conseguirlo tirando también ticket, ¿vale? espero que algunos tickets sean gratuitos y otros sean de pago si quieres pagar por ellos, pagas, pero por lo menos que no tengan gratuitos para poder sacarlos sin tener que gastar gemas porque tenemos muchas gemas que gastar con Zacian y lo demás así que espero que sean gratuitos algunos tickets por lo menos que va a estar bien, o eso espero, ¿no? así que... ojito con esto y si no, pues le tiráis gemas si queréis yo no le voy a tirar a este banner en concreto con gemas, evidentemente si le ganan ticket, evidentemente sí, pero con gemas creo que no voy a tirar por ellos ¿vale chavales? está muy bien, por lo menos con fey me gusta mucho pero... no sé, para quien le guste, que tire ok, seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos ahora al día 17 momento súper importante para la gente novata, para la gente nueva que no tenga el trío de canto se viene en un pokefestival el trío de canto Charizard, Blastoise y Venusur si no tienes a ninguno de estos tres, olvídate de todo lo que he dicho anteriormente y tira todas tus gemas aquí al trío de canto son los tres mejores Pokémon del juego Charizard, Blastoise y Venusur los tres mejores de todo el juego si eres nuevo y no los tienes, tírale todo aquí chavales, es lo mejor que el mejor banner que tenemos igual que dije el mes antes, este mes que el de Garcho y Metagross eran lo más bueno del juego porque hasta ahora nunca habían puesto ninguno igual de dos Pokéfestivales en uno pues este lo supera, este lo supera este mes los tres mejores del juego en un mismo banner tírale todo si no los tienes si te faltan dos, yo diría que también si tienes a uno nada más, la probabilidad que salgan dos es bastante alta también entonces también puedes tirar por ellos, ¿vale? mejor banner del juego, ahí lo tenemos 17 de diciembre seguimos luego tenemos un evento de huevo, fuego, roca, bicho podemos conseguir tanto a a Growly, Shiny como a Onix, Shiny como a Pinsir, Shiny si no recuerdo mal, Pinsir creo que también aunque ya estaba de antes pero eso es Shiny y luego también nos van a meter a Liquidum pero Liquidum creo que va a venir con los huevos normales no con el evento, pero sí con los huevos normales como nos metieron a Tauros y Kangaskhan ¿vale? en plan tipo normal pues tendremos a Liquidum lo más seguro también ¿vale? que también saldrá Shiny en este caso así que nada mal ahí tenemos un eventillo de huevo ya sabéis como siempre y el banner de el mejor banner del juego chavales ahí lo tenéis pues seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos por aquí ya sería ya de lo último nos vamos aquí nos vamos al 21 de diciembre recordad que nos han metido esta imagen que tenemos aquí como veis ahí al fondo y nos han dejado un huequecito libre fijaos que está de color verde rodeado y nos han dicho que va a pasar algo ahí ¿vale? y parece ser que esa imagen corresponde al fondo del trono este de N cuando está allí entonces parece ser que va a venir N como nuevo compi chavales ¿ok? es una suposición yo creo que sí que es 95% seguro de que va a ser N y seguramente yo apostaría que vengan con Zoroak mucha gente dice que si Resiland que si tal yo diría que por Zoroak porque si no sería más bien un evento legendario en caso de que que venga con Resiland o algo así pero yo creo que más bien sería con Zoroak ¿vale? es una suposición mía yo diría que sí pero bueno ya veremos lo que pasa ese día el 21 de diciembre estaremos muy atentos probablemente hay una actualización alrededor de ojo muchas gracias Ochoa por seguirme probablemente el 21 de diciembre incluso antes haya una actualización donde nos digan más noticias sobre esto ¿vale chavales? así que a esperar que ojito que espero que no sea Poké Festival porque entonces sí que ya nos quedamos en gemas pero bueno ya veremos qué pasa ese día 21 de diciembre entonces repaso súper rápido ¿vale? repasamos muy rápidamente momentos más importantes del mes evidentemente lo más importante el banner de Zacian Poké Festival buenísimo ¿ok? recordamos el evento este de prestigio de tipo acero para rankear bueno también vendrá la residencia de batalla y todo eso lo que viene siendo cada mes ¿ok? recordarlo seguimos con el banner de de Stilix pasamos de él los banner de planta pasamos de él pero se viene el evento de Regiro que está muy bien y vuelve Solgale ¿ok? para el día 7 banner de navidad el día 10 importante también por si alguien quiere tirar con su evento de navidad y todo eso 17 de diciembre para los nuevos día muy importante los 3 de canto lo mejor del juego y aparte un evento huevo seguimos con bueno acabamos ya con el nuevo compi que seguramente salga para el día 21 o por lo menos noticias sobre él ¿vale? así que chavales eso es todo lo que os puedo decir de este mes un mes muy completito y seguramente para final de diciembre también se iba a venir si no recuerdo mal el nuevo evento de campeones de alto mando que supongo que meterán el modo élite este nuevo que van a meter y lo cambiarán así que chavales muy atentos con esas cositas que también se viene para el mes de diciembre para finales ya de mes de diciembre y ya supongo que nos dirán pues ya pues nuevas actualizaciones para enero que sean nuevos compis y demás ya veremos que pasa a final de mes que nos meterán nueva actualización para nuevas cosillas ¿vale? así que chicos nos vemos para el siguiente vídeo dejaré todo esto colgado en twitter y demás y recordar tenéis las redes sociales aquí abajo en twitch y demás y también sobre todo las cartas de pokémon master que de la mano de pigric que estamos siempre ahí está ahí la veis súper bonitas aquí abajo las tenéis también para conseguirlas ¿ok? pues nos vemos con el calendario con más diciembre que nos tenemos bastantes cositas para hacer y nos vemos mañana con más un saludo y nos vamos chao